Son unos insignificantes granos de arena en un momento de desierto que me arruinan todo el esquema, toda la estructura. Toda su vida, yo nunca vi nada. Nunca vi nada ni nunca vi su chica. Muy inteligente. Y por algo es la única fruta que queda en el mundo. Las otras que en apariencia eran mucho más poderosas no existen más. No existen más. Me gusta este nuevo embaste. Y es acorde a mi energía. Quiero tener una visita. Sí, pero esa no fue una visita. Ese tipo era un mensajero que por error dejó las flores acá, por comodidad. ¿Y será que yo tengo ese odio y se lo transmito a ellos? ¿Qué será? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo ya tengo bastante experiencia.